Y siempre que uno que piensa en rosas, piensa en el amor, pero piensa en flores. ¿Cómo es esto que las rosas también son para comer? Lo mismo me pregunté yo el momento que llegué al restaurante Cielos en Brick Hill, Miami. Nos encantaría que vieran esta receta tan interesante que nos hace uno de los chefs más importantes del mundo, Juan Manuel Barrientos. A ver. Y en esta oportunidad dejamos nuestra cocina en los estudios y nos vinimos a invadirle la cocina a mi querido Juan Manuel Barrientos de acá, del restaurante Cielo, porque nos va a hacer un beser, un postre. Vamos a hacer un postre de rosas y champaña. Gracias por recibirnos, Juan. Te admiramos muchísimo con tan solo 33 años y cuánto nos ha hecho acá en Brick Hill, Miami. Bueno, no, estamos felices de que ustedes estén aquí. Un saludo a todos los televidentes. Bienvenidos al Cielo. Bueno, entonces vamos a empezar primero hablando sobre los ingredientes para hacer esta receta. Bueno, entonces los ingredientes son rosas y champaña, varias texturas. Y tenemos un polvo de limón también. Entonces hicimos una crema de rosas, unos merengues de rosas. Tenemos rosas orgánicas en miniatura. Hicimos un helado de champaña, tenemos un polvo de limón y tenemos champaña también para hacer pilares. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ingredientes y bueno, el cinco ingredientes y una decoración. ¿Cómo se empieza? Vamos a, manos a la obra. Bueno, vamos a empezar. Entonces tenemos la crema. Vamos a multiplicarla acá. Esta crema es a base de... Rosas. La parte de la creatividad al momento de crear un dessert es muy importante y fundamental, ¿cierto? Sí. Pues en el caso nuestro que es cocina de autor es vital siempre tener la mente abierta a estar creando platos nuevos. Ahora pusimos la crema. Luego vamos a agregar un poco de polvo de limón. Y la va a ser fácil. Vamos a poner... ...algunas cositas acá. ¿Es un postre que se puede hacer súper rápido o es fácil por lo visto? Hay que tener solamente los ingredientes. Una pregunta que te quiero hacer. En caso de que no tengamos o no queramos la crema de rosas, ¿podemos sustituirlas? Sí, claro. Pues es decir, pueden hacer la crema de alguna otra flor, por ejemplo, de violetas. Decorar con violetas y hacer la crema de violetas o de lavelinas o del sabor de tierra. ¿Este es el momento en que le colocamos...? ¿Este es el helado? Sí, este es el helado. Sí, este es el helado. Encima del cuerpo del mundo. Y luego, estamos acá y servimos un poco de champaña. ¿Pero seco, cierto? ¿Pero seco, cierto? Champaña, prosecco o cava, cualquiera de las tres. Y servimos solo un lado, luego ya lo pruebas con la champaña y en vez de servir una copa de champaña, te vas llevando la champaña con el postre en la cuchara. Uy, yo creo que este postre está muy interesante para aquellos que quieren conquistar. Sí, sí, yo creo que este es un postre para conquistar. ¡Bien romántico! Sí, sí, sí. Bueno, ¿nos repitas brevemente lo que utilizamos para este excepcional postre? Bueno, entonces tenemos champaña, helado de champaña, polvo de limón, merengues de rosas, crema de rosas y rosas orgánicas. ¿Me podrías dar una cucharita para probarlo? Bueno, estoy lista para probar esta delicia creada por el chef del restaurante Cielos. Venga para acá porque aquí va a encontrar delicias, delicias. Va a sentir el cielo cuando pruebe la comida y en este caso voy a probar el postre. Ok, tengo que tomar de todo un poquito. Sí, coge su postre crema, merengue y sal. Crema, merengue y receta. Eso. Ok. Mmm. Eso lo continuamos con más, creo que está muy rico, me lo voy a comer todo. Muchas gracias. ¡Ay, Dios mío! Siento todavía el cielo en mi boca. Yo creo que en vez de darle flores a la mujer, le dio ese postre con flores. ¡Perfecto, ah! Increíble para cautivar. Bueno, y vos estabas muy intrigada con el chef. Yo te veía como... ¡Excelente chef!